¿Querés formar parte del Servicio Penitenciario de Río Negro? Si tenés entre 18 y 35 años, podés inscribirte a la carrera de Agente de Seguridad y Tratamiento Penitenciario. La formación se dictará en Viedma, General Roca y Bariloche, con modalidad presencial y online. Solo tenés que ingresar a la página del Servicio Penitenciario y completar la preinscripción. Tenés tiempo hasta el 10 de enero.